Para conmemorar el 350 aniversario luctuoso del músico Juan Matías, la Fonoteca Juan León Mariscal organizó actividades académicas y culturales que revivieran la vida y obra de este personaje. Fue el único indígena en ser maestro de capilla en la Catedral de Oaxaca durante el siglo XVII. Nacido en San Bartolo, Coyotepec aproximadamente en 1618, Juan Matías mostró un excepcional talento musical que lo convirtió en un símbolo de la música local y por ende un personaje lleno de mitos. Existen muchos mitos, muchas leyendas sobre este personaje de Juan Matías. Uno de ellos es, por ejemplo, que él usaba la forma musical que se llama fuga. En sus composiciones no detectamos ningunos elementos de fuga. Otro de los mitos es que, por ejemplo, entró al puesto de maestro de capilla de muy temprana edad. No es verdad, sabemos que cuando lo nombraron maestro de capilla ya tenía casi 40 años. La vida de Juan Matías fue explorada a profundidad en una conferencia impartida por Ricardo Rodis, basada en su publicación Indígena Zapoteco, Juan Matías, maestro de capilla de la Catedral de Oaxaca, libro que fue impreso como parte de las actividades de conmemoración. En las actividades también participó Omar Morales, músico guatemalteco que conoce las obras de Juan Matías resguardadas en el Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala y explicó cómo el trabajo del oaxaqueño llegó a su país. Es muy probable que las haya llevado un músico llamado Juan Fernández de León, también oaxaqueño, que se trasladó a Guatemala en 1696. Estuvo allá y se estuvo moviendo entre Oaxaca y Guatemala hasta que lo nombraron maestro de capilla de la Catedral de Guatemala en 1715. Él llevó música no solo de Juan Matías sino también de otros compositores. El homenaje al músico zapoteco concluyó con una misa en la Catedral de Oaxaca, la develación de una placa conmemorativa y un concierto del ensamble Capilla del Valle de la Asunción. El villancico a ocho voces de Juan Matías, quien sale a que este día disfrazado fue la obra elegida para comenzar el recital. Con esta presentación la Catedral de Oaxaca se iluminó no solo con las veladoras sino con el repertorio que incluyó cuatro piezas de Juan Matías, una pieza de su discípulo Mateo Vallados, así como de sus contemporáneos Francisco López Capillas, Juan Gutiérrez de Padilla y Gaspar Fernández. El director Omar Morales expuso entre cada interpretación la historia detrás de las obras, convirtiendo a la Catedral en un recinto inigualable para deleitarse con música sacra. Música 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 Amén.